...a un espacio dedicado. Feliciano tomó el control y cambió a Proyecto 40. Se llama a las 11, se llama de Conjania, ¿no?, de las noticias. Aunque esté en el trabajo, se da sus escapadas para ver la programación que activa su mente. Proyecto 40 llega a todas partes. Lo veo por televisión de cable, ¿sí? Pero me gusta mucho. Televisión abierta. En mi casa sí hay buena recepción. En las paradas del transporte público. Tan cerca de nuestra audiencia como sea posible. Bueno, a mí me gustan mucho los documentales de caballos. De la mano del público, atendemos sus inquietudes con periodismo ciudadano. Armando Rocha, ¿qué pasa ahí en Polanco? Tienen bastante contenido, pues se toman las cosas con seriedad. En la Ciudad de México y el resto de la República, vemos las muestras de apoyo. Me gustan mucho los programas, sobre todo el todo personal. Porque saca la verdad y dicen la verdad, más que nada. Estamos viendo toda la corrupción que hay. Somos parte de la vida diaria de los capitalinos. Viajamos con ellos. ¿Por qué hay que ponernos guapos? Pues Horacio no tiene pelos en la lengua y dice él lo que siente y lo que piensa y lo que es. Y como queremos complacerlos, deseamos llevarles más y mejor contenido. Más deporte, un poco más deporte. ¿Por qué? Porque son poco tiempo que da el Canal 40. Son 15 minutos que da, que es una media hora más. Películas que tengan más acción, que sean más activas, que tengan más suspenso. En el corazón del país, desde Baja California a Yucatán, ya estamos en 14 estados de la República Mexicana. 40 de las ciudades más importantes ya reciben nuestra señal. En Proyecto 40, activamos tu mente. Eduardo Ruiz, Proyecto 40.